Bueno, aquí os presento la producción que tengo ahora Son pruebas, es una lana que tengo para hacer pruebas Para hacer gorros y bufandas que me gusten A ver que os parece Este gorro es de tres capas Este es muy gordito, me ha quedado un poco pequeño quizá Y esto hay que mejorarlo, pero es difícil Esto tengo que aprender como se hace De hecho ya lo he aprendido en los siguientes gorros Que ahora iréis viendo De tres hilos me parece muy gordo Este de dos hilos está bien Aquí lo he cerrado un poco mejor No muy mejor, pero un poco mejor Pero se me ha quedado corto Entonces he hecho este con tres hilos Este ha quedado mejor el cierre Que todavía tiene que mejorar más Y da la vuelta así y queda mejor Después he hecho este Que el cierre está mejor, pero se cierra así todo pelotonado Esto de aquí no, esto se cierra Haciendo las pinzas que se hacen en los pantalones Y se cierran por dentro Luego no se ve la costura En cambio este lo he cerrado Como se hacen los gorros clásicos O sea, pasando un hilo por aquí y estirando Y aquí le he hecho esto para que se pueda poner así Me ha quedado un poquito pequeño Este lo mismo, lo mismo que el otro Pero con el otro tipo de cierre Y este lo mismo, estirando del hilo Pero otro tipo de punto Pero me ha quedado un poco pequeño Esto para que se ponga así Y ahí hay gorros de tienda Bueno, este es de tienda Este lo hice yo también Con otra lana más gorda La típica del chino Que no está bien Pero Lo pongo aquí que le da el sol Están bien, pero no Me quedo pequeño Ves, los otros están Comparado con la tienda Quizás es un poco pequeño Pero veis, este está bien Bueno, aquí me equivoqué Este lo tengo que destejer O poner un parche Pero vamos, este hay que destejerlo Y después están las bufandas Estas La bufanda esta Que es un cuello Esta costura Me salió mal A mano Pero en cambio ya aquí En esta siguiente Ya me salió mejor Y este es un cuello de doble vuelta Entonces tenemos el cuello Bueno, está al revés ahora Tenemos el cuello de 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 simple vuelta No, así era Estaba bien El cuello de vuelta simple El cuello de vuelta doble Que me gustan como han quedado Pero la pregunta es Los gorros A ver que gorro os gusta más Que podría ser de tres tipos Así Que es Esta línea así sencilla Así que tiene este borde O así que tiene este dibujo Lo suyo es combinarlo con aquella Con esta bufanda Pero bueno Y el cierre tampoco sé cual hacer Si hacer este así Este que se estira el hilo O este que se hace con Con la remañadora Y se hace esto A ver que os parece Y estos son dos de doble capa Estos son de capa simple Una capa, una capa, una capa Este es de doble capa Y este es de doble capa Con tres hilos Este es demasiado vasto Digamos Bueno, a ver que os parece Gracias 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 Gracias